Carlos Víctori, el fantasma de la ópera. Guillermo Franchella, el joven Frankenstein. Juan Carlos Cupo, Eva. Los Amados, Carabalí, el sueño de Bucona. Rodolfo Valls, Eva. Todos amigos, y el ganador es... Rodolfo Valls. Otro premio ACE para Eva, el gran musical argentino. Rodolfo Valls. Se lleva su premio ACE por mejor actuación masculina, musical, musical y ocafe concerto. Se lleva todos los aplausos. Rodolfo Valls. ¡Gracias! Bueno, me pasa lo mismo que a Víctor Hugo. Estaba muy tranquilo y muy seguro que yo no lo iba a ganar. Voy a decir solamente lo que escucho de mi corazón porque no preparé absolutamente nada. Estoy muy emocionado. Quiero agradecer muchísimo a todo el equipo, la producción, a mis compañeros, a la gente de vestuario, a la gente de maquillaje, a los que luchaban con nosotros día a día, en esta obra maravillosa que Dios me dio la posibilidad de hacerla dos veces en mi vida. En el 86 y en el 2008. Yo creo que no va a haber otra obra en mi vida donde pueda hacer este Mario que me dio como gotitas de vida en cada función. Elenco, producción, muchísimas gracias por el apoyo y el sostén. A mis compañeros de esta terna que no es terna. Carlitos, Pupito, a todos. Un honor porque además somos amigos. Alberto y Nacha. Los amo. Y cuánto aprendí con ustedes. Lo único que lamento es que perdí más de 10 kilos de helados entre mi familia y mis amigos que me decían que lo ganaba yo y yo le decía, te juego un kilo de helados que no. Así allá van los helados. Quiero dedicárselo a la vida, a Dios, a esta profesión maravillosa, a mi familia. Y aunque saben que los quiero mucho. Muchas gracias. Estaba nominado y lo ganó nomás. Roberto Duarte. Ahí va con su premio Aster.